...de la punta del este fueron secuestradas por un argentino y un uruguayo. Vamos a contar cómo es la historia y nos vamos enseguida a Uruguay donde está trabajando Gustavo Descalzi. Tres jóvenes argentinas que fueron a trabajar a punta del este para hacer presencia en distintos boliches. En principio viajaron contactadas por un hombre argentino y por un uruguayo. Cuando llegaron estas chicas allí a las playas de punta del este les habían prometido alojamiento y les habían prometido comida. A los pocos días se dieron cuenta que en realidad les obligaban a pagar el alquiler, que se quedaban con una ganancia de lo que ellas habían trabajado y lo que iban ganando día a día. Luego la cuestión se fue complicando porque le pusieron un rastreador al teléfono celular. No les permitieron salir de la habitación o por lo menos del departamento donde estaban hasta que finalmente una de ellas pudo escapar, Lu, salir corriendo y pedir auxilio. Claro, lo hizo Martín una vez que habían salido justamente porque vos bien decías, les habilitaban las salidas de ese departamento que estaba ubicado en Maldonado. Justamente una vez que salían a ser compañía de distintas personas, distintas figuras. Bueno, lo cierto es que una de ellas logró bajarse de un auto, salió pidiendo ayuda diciendo que estaba secuestrada. Pero es un dato central que vos mencionabas, las geo localizaban, las geo rastreaban a través de teléfonos celulares. Esto todo parecería indicar que estamos hablando de una situación de trata de personas. Trata de personas, sin duda. Nacho tiene más información, pero antes, Nacho, dejame ir rápidamente a Uruguay donde está trabajando Gustavo Descalzi. Gustavo, buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenido. Cortito, rapidísimo, le quiero decir desde Noticias Empresas. Primero que nada, ya están iniciados el proceso, tienen prisión preventiva pedida inmediatamente una vez de constatado. Quiero decirle que en mi país, a partir del año 18, hay una nueva ley de trata de personas, semi-esclavitud, reducción a la esclavitud de la prostitución, llámele como quiera. Este es un típico caso que lo vemos todos los años aquí en el balneario. Todos los años vemos en Punta del Este estos fantasmas, estas propuestas fantasmagóricas que traen chicas engañadas. Les dicen, che, mirá que para caminar en esto hay que hacer algún servicio especial. Muchas de las chicas aceptan, pero en este caso las tenían secuestradas en una situación de semi-esclavitud con un rastreador y con los documentos retenidos. Ah, bueno, ese detalle es central. Con los documentos retenidos. Gustavo, ¿es grave esta situación? Sí, señor. Esto es una noticia de último momento que está en desarrollo porque, lo decías vos, esto ha sido desbaratado, se conoce la situación hace muy pocos minutos, no más de algunas horas. Tres argentinas que todavía se desconocen las identidades. Entendemos que son todas mayores de edad o hay alguna duda con respecto a eso? Sí, no, son todas mayores de edad, alrededor entre los 25 y 30 años, son adultas. Quiero contarle que esto está bajo la Fiscalía Especializada de San Carlos, que tiene una Fiscalía Especializada, sobre todo en la parte de violencia doméstica, y tiene un área para tratar estos temas. El Uruguay se ha puesto muy firme en los últimos años porque estos casos son frecuentes. Claro. Sé que me da vergüenza decirlo, pero son frecuentes. No, no, claro. Los vemos, son muy difíciles de comprobar. Y más en la temporada, Gustavo. Lo que pasa es que normalmente se ven muchas personas que vienen con la idea de ejercer la prostitución acá, pero en este caso, estos sinvergüenzas, estos delincuentes que en este momento están en prisión, con prisión preventiva, donde la Fiscalía tiene 180 días para pedirle al juez alguno de los procesamientos. Y ahí no hay tutía, como se dice, esto es por cárcel. Pero quiero referirme a las chicas, a la valentía de una de ellas, porque esas estaban amenazadas, drogadas, o estarían drogadas según lo que trascendió. Enos de récord, sí, para mantenerlas, para mantenerlas controladas, les suministrarían estupefacientes, las tenían amenazadas, fuertemente amenazadas, y encima en un proceso que es horroroso, escandaloso, que tiene que ver con el tema, todo lo que usted contó, que se quedaban con el dinero, que le cobraban el alquiler, que les presentaban clientes. Quiero decirle que es posible que si esto avanza, algún empresario importante podría estar involucrado, y alguna persona del ambiente artístico. Y lo dejo con esto nada más, porque todo esto está en proceso, todo esto está en proceso. Es un título que vos decís, importante, Gustavo, porque repetimos, estas tres argentinas, van, viajan a Uruguay, con la promesa de tener trabajo. Dijo, la versión oficial dice que eran trabajos de presencia y también trabajos de prostitución, esto también hay que decirlo. Acompañantes sexuales. Acompañantes sexuales, exactamente, que son engañadas. A ver, es el esquema clásico de la trata de personas. ¿Cuál es el esquema clásico de la trata de personas? Conseguir personas vulnerables, llevarlas a otro país, o a otra ciudad, o a otra provincia, con la promesa de que van a tener casa, comida, y que no van a tener que pagar nada, y solo van a tener que trabajar como presencia. Y una vez que están en ese destino, le dicen, ahora el alquiler lo tenés que pagar, ahora la comida la tenés que pagar, ya no te podemos conseguir trabajo de presencia. Entrás y salís cuando yo quiero, y me quedo con tu documento. Claro, y si tenés que, para sobrevivir, tenés que acostarte con este tipo, porque ya no te podemos pagar. Y son chicas que no tienen la posibilidad muchas veces de, bueno, me tomo el buquebus y me vuelvo en este caso. Llegaron a denunciar, finalmente, en Fiscalía, que fueron obligadas a tener relaciones sexuales con los propios secuestradores. Ah, también eso. Así mismo en el departamento. Que también es una situación que se reitera. O sea, estás hablando de un abuso, además. Exactamente, un abuso, forzadas a tener relaciones sexuales con los secuestradores. Y uno que ve la noticia, escucha, dice, bueno, a ver, ¿por qué no agarraban el teléfono? ¿Por qué no se iban corriendo? Como dicen ustedes, estaban amenazadas. Como dice Gustavo, estaban drogadas. Y además, todo tipo de comunicación telefónica la tenían que hacer adelante de ellos. Muy atentos a ver con quién hablar y qué decían. Los pasaportes retenidos, te veo chequeando información. Gustavo, esto que dice Nacho también, imagino que formará parte de la declaración testimonial. Si además fueron obligadas a tener relaciones sexuales, ahí ya no es un trabajo de prostitución. Sino que al ser obligadas ya es un abuso sexual, es un delito más. Que además es una situación... Permítame la última. ...típica, perdón, Gustavo, de lo que ellos llaman lamentablemente ablande. Sí, absolutamente. Porque es una forma de sometimiento más. Digamos, en el manual delictivo tiene todo el protocolo recorrido. Le digo, la última personal de cancillería a través de nuestra cónsul aquí en Punta del Este está colaborando en esta situación para ver de qué manera le dan asistencia a las chicas luego de este enorme shock y después saber cuál sería la manera de poder repatriarlas o llevarlas para la Argentina. Esto es de un timinísimo momento. Así que le digo que noticia en proceso, seguramente se les tome declaración y se proceda a que puedan irse del Uruguay y la fiscalía va a tener 180 días para presentar el caso. Bueno, esto que dice Gustavo es importante, el tema de la ayuda estatal. Que aparezca la cónsul, que trate de dar una mano, que trate de ayudar para poder... Bárbara Vera se llama. ¿Perdón? Bárbara Vera es la cónsul argentina que siempre está colaborando en todos estos casos. Pero en cada uno de los casos yo la veo. No podía contarlo ayer porque me pidió estricta cautela ayer porque este tema podía tener otras derivaciones que tienen que ver con otras personas. No quiero adelantar mucho. Y el tema de los estupefacientes. Bien. Y se la tengo que dejar acá porque estoy con una información. Está bien. Salgo del aire un minutito, soy director, porque estoy con una información que se puede chequear y que puede tener datos relevantes sobre este tema. Bien. Te dejamos, Gustavo, que sigas chequeando. Nos quedamos ahí en Punta del Este trabajando en vivo. La producción ya está trabajando para tratar de hablar con la cónsul porque sería importante tener la...